Buenas tardes. Buenas tardes Carmen, Uriel. Hoy con Carmen Álvaro en el Museo Sefardí que está en Toledo, uno de nuestros más importantes museos que nos cuentan toda nuestra historia. Vamos a celebrar conjuntamente Centro Sefardí Israel el Día Europeo de la Cultura Judía que se celebra en toda Europa y nosotros en el marco de esta colaboración que tenemos siempre con este querido museo vamos a tener una charla con Uriel Romano que nos va a hablar de su último libro. Como saben Centro Sefardí Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid celebra todos los años este día tan especial y queremos agradecerte a ti Carmen de que estés hoy con nosotros y que podamos celebrarlo conjuntamente. El placer es mucho de usted. Muchísimas gracias por la invitación a esta iniciativa conjunta que tan necesaria nos resulta desde el museo que a nivel nacional podamos hacer proyectos de colaboración como los que solemos hacer entre ambos y desde luego qué mejora pasión que esta jornada que acabamos de celebrar de la cultura judía en Europa, donde el papel académico, el papel de las instituciones, el papel de los investigadores, divulgadores en torno a esta cultura, que es la que nosotros tratamos con mucho respeto en nuestros centros, sea viva también. Viva desde el punto de vista de que todos los que estamos implicados en la misma, en la conservación, en la divulgación de la misma, pues podamos desde nuestras perspectivas y especialidades distintas, desde nuestros enfoques y aproximaciones, pues compartir sensibilidades, inquietudes y reflexiones críticas en torno, críticas constructivas evidentemente, en torno al panorama de la cultura judía no solo en España sino también en Europa como es en este caso de este primer domingo de septiembre en vísperas de Rosasana y tan interesante para nuestro calendario cultural y de actividades de ambos centros. Tengo el honor de presentar brevemente a nuestro ponente y al que nos va a acompañar toda la sesión que es Uriel Romano, una persona muy especializada en el papel de las mujeres en el Talmud, que el Talmud con todo el peso que supone para la cultura y la religión judía y toda la tradición oral que en sus más de 40 tratados nos aproxima, dedica a algunos de ellos, pocos pero algunos, a nuestras historias de pasado, de tradición y de presente porque las historias de las mujeres que hoy vamos a rescatar sin duda tienen mucho que decir en la sociedad actual y el papel de la mujer judía en la cultura y en la sociedad internacional cada vez es más vivo, más visible, sabemos que incluso de plena actualidad en series, en películas que a todos los públicos se nos aproximan para que puedan conocer un poco mejor nuestra tradición cultural. Uriel como máximo especialista desde Argentina además y con una formación como rabino de su comunidad pero también muy cosmopolita puesto que se ha formado en Israel, en Nueva York y también en su país natal, en Argentina, pues nos va a acercar estas historias, estas historias que tienen que tener el protagonismo necesario gracias a una obra que publicaba hace poco, hace un par de años, Mujeres Sabias, Piadosas y Rebeldes vamos a poder conocer distintos enfoques y vivencias que desde la base talmúdica se nos pueden acercar como mensaje de sociedad actual y agradeceros tanto al centro como a ti, Uriel, que nos acompañéis hoy y que hagamos esta colaboración a tres voces tan interesante y que la Jornada Europea de la Cultura Judía tenga su sitio en el panorama también de la gestión cultural en España. Así lo rescatamos y así lo reivindicamos desde el Museo y desde Toledo. Un fuerte abrazo y les dejo paso con el poniente. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias a ti, Uriel, para estar con nosotros hoy, que estás desde Argentina. Háblanos primero algo sobre tu trabajo y tu vida en Argentina. Eres rabino, que tienes trabajo social. Cuéntanos algo acerca de todo el entorno que tienes en la comunidad judía. Un placer compartir con ustedes, con Carmen, con todos ustedes, con el Museo Sefarad, con el Centro Sefarad, esta tarde de la cultura judía. Soy un judío argentino. ¿Se escucha bien? Sí, sigue. Sí, Uriel, se escucha muy bien. Criado, nacido aquí en Argentina, en una familia judía tradicional, íbamos a una sinova conservadora, mitad origen Ashkenazí, mitad origen Sefaradí, familia Sefaradí oriunda de Siria, que vino aquí a la Argentina hacia comienzos del siglo XX. Y en un momento determinado de mi vida, de mi adolescencia, involucrado en el movimiento juvenil de mi comunidad, decidí seguir mis caminos en la educación judía, por lo cual decidí estudiar para rabino, en el Semino Rabínico Latinoamericano aquí en la Argentina, luego en Mahon Schechter, en Jerusalén, donde también pude hacer mi maestría en Talmud y en Al-Ajá. Y aquí estoy, trabajé unos años como rabino en la ciudad de Nueva York, luego volví aquí a la Argentina, donde estoy sirviendo como rabino en la comunidad judaica norte, en las afueras de Buenos Aires, para aquellos que conocen, y Dios mediante pronto también regresaremos con mi familia con un nuevo puesto rabínico en Miami. Pero aparte de mi trabajo congregacional, de poder acompañar a las familias judías en su vida judía, en sus alegrías, en sus tristezas, en los bar o bat mitzvá, en la jupote, en los casamientos, en los entierros, en Shabbat, en Pesas, en Mushushaná. También me dedico bastante de mi tiempo a estudiar nuestras fuentes. Y así fue como llegué a este libro, este libro, Las Mujeres del Talmud, Sabias, Piadosas y Rebeldes. Hoy tengo el placer de compartir contigo, Esther, y con todos los que nos están viendo y escuchando. Pues felicidades por este libro, que además nos interesa mucho por el contenido, porque hace sincapié en el tema de la mujer, que muchas veces queda un poco diluido, y que no llegamos a conocer a estas mujeres que forman parte de nuestra historia. Cuéntanos algo acerca del libro, ¿quiénes son esas mujeres rebeldes de las que hablas? Bien, si te parece, Esther, voy a hacer un prefacio, una introducción a la pregunta, porque me parece que es importante no dar nada por sentado, ¿no es cierto? Entonces, primero, porque voy a hablar de las mujeres del Talmud, me parece que hay que hablar, aunque sea unos minutos, de lo que es el Talmud, para que todos puedan conocer, ¿no es cierto? Para la cultura judía, para la cultura judía en nuestros días, por supuesto que el libro de referencia fundamental es el Tanaj, la Biblia Hebrea, y luego de la conclusión de esa Biblia Hebrea, que se escribe a lo largo del primer milenio antes de la Era Común, se cierna a un momento del siglo I de la Era Común, luego la tradición judía rabínica, de la cual todos nosotros somos herederos, publicó dos grandes obras, una es la Mishnah, que es un libro de ley, que trata de poner en la práctica todas las mitzvot, los mandamientos que figuran en la Torah, en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia Hebrea, en 63 tratados, divididos en seis grandes órdenes, cada tratado versa sobre una mitzvah, un precepto, o un conjunto de preceptos sobre un tema particular, y a su vez, eso fue a comienzos del siglo III de la Era Común, específicamente en el año 216, luego en el siglo III, IV y V se abre un periodo de estudio sobre esta Mishnah, estudio, interpretación, discusión, en las grandes academias judías, especialmente en la tierra de Israel y en Babilonia, donde existían las grandes juderías en esos siglos, y allí se produce el Talmud, el Talmud de la tierra de Israel y el Talmud Babilónico, y en relación al Talmud Babilónico es el que estoy trabajando yo, ¿por qué el Talmud Babilónico no es el Talmud de la tierra de Israel? Porque el Talmud se divide en dos grandes temas, temas de alajá, de ley, es decir, que interpretan esa ley que aparece en la Mishnah, pero como el Talmud no solamente es un libro que discute la ley, sino como ya estamos discutiendo la ley, de paso te cuento una historia, interpreto un versículo bíblico, te cuento la historia de un rabino, de algún encuentro, de algo, aparecen también lo que se llaman agadot. Agadot son literalmente relatos. Hay relatos de una oración, de tres palabras, de cinco renglones, de una página, de media página, hay de diferentes medidas. Y yo lo que me baso son en estas agadot, en estos relatos que aparecen en el Talmud Babilónico, fue compilado en algún momento del siglo VI de la Era Común, en el cual hay un tercio de todo el Talmud Babilónico, son relatos, son agadot. O cuestiones que por lo menos no tienen que ver con la lajanza de la ley todavía. Pero la mayoría de estos relatos, sus protagonistas son rabinos, en su encuentro con otros rabinos. O rabinos en su encuentro con otros judíos no rabinos. O rabinos en su encuentro con gentiles, ya sean campesinos, ya sean comerciantes árabes, ya sean emperadores romanos, líderes del Imperio Sassanio. Solamente un porcentaje ínfimo, vamos a decirlo, de estos relatos, cientos y miles de relatos, tienen a mujeres como protagonistas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, y hay que ser honestos intelectualmente. El rol que tenía la mujer en estos círculos rabínicos, en los primeros siglos de la Era Común, no era un lugar privilegiado. Era un lugar secundario. Su función principal, incluso la dice el Talmud, es preparar la comida y trabajar para que su esposo pueda estudiar y que sus hijos esperarlos, a llevarlos al colegio y a traerlos del colegio. Un rol muy servicial para el hombre que estaba en el centro. Claramente, parte de una estructura misógina, machista, patriarcal, donde el hombre, el varón, tenía un rol protagónico en el estudio, en el rezo, que eran las dos grandes actividades que proponía el judaísmo rabínicos. Y la mujer tenía, por sobre todo, un rol de apoyo para que el hombre pueda hacerlo. Que pueda rezar más tranquilamente, trayendo el dinero, trabajando, y que sus hijos puedan ir al colegio mientras ella le prepara la comida. Y, por supuesto, el rol de la procreación. Entonces, la mayoría de las mujeres judías que vivían en la tierra de Israel, en Babilonia, estos dos grandes centros judíos, a lo largo de los primeros siglos de la Era Común, y seguramente también esto se continuó durante gran parte de la Edad Media, tuvo un rol secundario en la vida judía. Como también Esther, vale la pena mencionar, no era solo en el judaísmo que sucedía eso. En la inmensa mayoría de las culturas y de las latitudes, sucedía exactamente lo mismo. Que hasta el siglo XIX, el siglo XX, la mujer no tenía un rol central en la sociedad. Pero, siempre existieron, en toda la historia y en todas las culturas, excepciones a esta regla. Y a estas excepciones, estas mujeres excepcionales, en todo el sentido de la palabra, son las que yo pongo el ojo en mi estudio por el Talmud, revisando de principio a fin las 2.700 páginas, donde hay historias, relatos, donde hay una voz femenina, donde hay un personaje femenino, donde hay una mujer que es protagonista de la historia. Y sobre esas mujeres va a ser mi libro. Como has dicho tú, está muy bien situado, muy bien explicado, que es el Talmud, para quienes están con nosotros, no lo puedan ir siguiendo. Me ha entrado curiosidad sobre, antes que nada, los tiempos. Si puedes volver a explicar cuál es el tiempo de la escritura del Talmud, porque estamos hablando ya del primer exilio, que es interesante recordarlo, y también los tiempos de esos comentarios, a lo largo de qué periodos puedes hablarnos de esa sagadot, de las que luego vamos a profundizar un poco más. Revisemos entonces estos datos históricos para ponernos en contexto. Es la Biblia hebrea, el Tanaj, lo que el mundo cristiano llama el Antiguo Testamento, fue escrito a lo largo de varios siglos del milenio primero antes de la Era Común. Es decir, los primeros textos bíblicos nos llegan del siglo décimo antes de la Era Común y los últimos del siglo II antes de la Era Común. Los últimos libros son los libros de Crónicas, el libro de Esther, un poco antes el libro de Eclesiastes, libros muy antiguos, es el Éxodo, los Salmos. Pero todos los libros que conocemos de la Biblia hebrea es hasta el siglo II antes de la Era Común, es decir, hace 2200 años. Luego se abre lo que se llama el periodo intertestamental o el periodo, la tradición judía lo llamamos el periodo del Segundo Templo. Recordamos que el Segundo Templo está de pie desde el 516 antes de la Era Común, cuando la vuelta del primer exilio de Babilonia hasta el año 70 de la Era Común, cuando es destruido por los románicos. Todo este periodo, que es el final del periodo de la escritura de nuestra Biblia, también empiezan a aparecer otros textos judíos que no terminan en nuestra Biblia hebrea, no están allí, sino que aparecen también luego en algunas Biblias cristianas, llamados libros deutrocanónicos, apócrifos, pseudoepigráficos, que también el protestantismo luego sacó. Y recién en el siglo III de la Era Común, al año 216, en el norte de la tierra del Seren, en la Galilea, Rabi Yehuda Anassi edita la Mishnah, que es este primer compendio de jurisprudencia rabínica sobre la legislación bíblica. Para poner un ejemplo, la Biblia dice, al comienzo de la Biblia del Génesis, serán fructíferos. Es decir, hay un mandamiento de tener hijos. En ningún momento en la Biblia dice, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, doce. Varones, mujeres, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué pasa si Dios no quiere uno fallece? Bueno, la Mishnah, en un tratado particular, y dentro de un tratado particular de los sesenta y tres estados, trabaja este tema. Y luego, de la Mishnah, se abre el estudio de la Mishnah, que el estudio de la Mishnah, en hebreo es Talmud. Talmud en hebreo significa estudio. O Gemara, como también se conoce en Talmud, significa estudio en arameo. Por lo cual, los rabinos, ya desde el siglo III de la Era Común, no solamente estudiaban la Biblia hebrea, de la cual, hacían hermenéutica de los versículos bíblicos, sino que interpretaban esta Mishnah, este código de jurisprudencia rabínica, llamado el método de Talmud, o de Gemara, que literalmente es estudio de la Mishnah. Y esto va a lo largo de varias academias rabínicas, a lo largo del siglo III, IV, V, y hasta comienzos del siglo VI de la Era Común, donde el Talmud babilónico se termina de editar. Mientras que el Talmud de la Tierra de Israel ya se había editado hacia el año 350 de la Era Común. Entonces, estas Hagadot van a ser puestas por escrito a lo largo del siglo III, a lo largo del siglo IV, del siglo V de la Era Común, especialmente en Babilonia, pero algunos de sus personajes pueden ser anteriores. Pueden ser del siglo I, del siglo II. La mayoría de ellas lo son. ¿Se entiende? Muy bien, perfectamente. Está muy bien explicado y muy claro. Volvamos entonces y luego volveremos a algunas preguntas sobre el Talmud, a esas mujeres. Porque si hay mujeres en la Biblia, lo que pasa es que ahora vamos a entrar en esos relatos que nos estás hablando que recoge el Talmud. En tu libro, ¿qué mujeres has señalado? Bien. Esto es importante lo que decís y vamos a recalcar. Cuando yo hablo de las mujeres del Talmud, ¿no? Podría tener tres acepciones y quiero aclarar, Esther, si te parece. La primera es cómo el Talmud analiza, describe o cuenta relatos sobre las mujeres bíblicas que conocimos. Sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Zipora, sobre Abigail, sobre Esther, sobre Bathsheba y que el Talmud lo hace. El Talmud está lleno de comentarios sobre estas mujeres e interpretaciones rabínicas sobre estas mujeres. Este no es el tema que verse el Talmud. Ni libro, por lo menos, de las mujeres del Talmud. No son las interpretaciones talmudicas de las mujeres bíblicas. Eso quizás es otro buen libro para publicar en un momento. Tampoco es la mujer en el Talmud porque la mujer en el Talmud podría ser como la tradición legal judía le da el lugar a la mujer en la sociedad porque incluso dentro de los seis grandes órdenes del Talmud hay uno que llaman Hashim, mujeres, y quizás habla sobre el casamiento, sobre el divorcio, sobre la ley del levirato, sobre la ley de la mujer sospechada de adulterio. Hay muchísimas leyes del Talmud relacionadas a las mujeres. Eso tampoco es mi libro. Al margen con lo que estás comentando es también tener una ley de divorcio suena algo como muy avanzado para el momento, ¿no? No, en lo absoluto. La Biblia hebrea, el Deutronomio, capítulo 24, ya legislaba que cuando un hombre, en este caso solamente el hombre tenía la potestad, no encontraba algo en su mujer, esto es una discusión que significa eso, digamos, como que ya no quería seguir casado, le daba Sefer Hritur, le daba el libro de divorcio. Pero, claro, muchas sociedades tardan mucho en poder reconocer esas separaciones, es importante también señalarlo. Pues, volviendo entonces al tema específico que ha señalado, que no es las mujeres de la Biblia relatadas, el Talmud, tampoco es el tratamiento que tiene el Talmud acerca de las mujeres, entonces, ¿cuáles son estas mujeres de las que tú nos hablas? Bien, entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Ver todas estas sagadotes, estos relatos, hermosos, crípticos muchos, y buscar mujeres con nombre propio, primero, ¿sí? Tenemos mujeres que no sean hermanas de, madres de, esposas de, y buscar relatos sobre estas mujeres y tratar de reconstruir una biografía, porque cada una de estas mujeres aparece un solo relato, no es mucho lo que podemos hacer, pero de otras mujeres aparecen varios relatos, entonces, hay varios ejemplos que podría dar hoy, vamos, voy a, vamos a tomar por lo menos tres o cuatro relatos, si te parece, tres o cuatro mujeres para que nuestros oyentes, nuestros videntes puedan, por lo menos conocer cuatro mujeres con nombre propio del Talmud. ¿Te parece bien, Esther? Me parece estupendo, estoy deseando ir a ser mujeres. Ok, vamos con la primera, la primera y la más conocida de todas era Bruria. Bruria era la hija de un gran rabino de Rabi Hanania Ben Teradion que es asesinado por los romanos hacia finales del siglo I de la era común, ¿sí? y es esposa de otro gran rabino de Rabi Meir que Rabi Meir es uno de los grandes sabios que estructura lo que después va a ser la Mishnah. O sea que está en un círculo rabínico, ¿no es cierto? Hija de un gran rabino, esposa de un gran rabino, pero ella quería valerse por sí sola. No quería ser esa mujer que toda su vida sea procrear, trabajar y traer y llevar a sus hijos de la escuela para que ellos puedan estudiar. Quería ganarse un lugar en el espacio del estudio. Y de Bruria es una de las mujeres que más sabemos del Talmud y dice lo siguiente. Voy a contar un relato que aparece en el Talmud del tratado de Herubín. Rabiosi el Galileo estaba caminando por el camino y se encontró con Bruria. Es un gran rabino bajando por la montaña y se cuenta con esta mujer de Bruria. Él le preguntó ¿qué camino debemos tomar para llegar a Lot? Querían llegar a la región de Lot en la parte sur de Israel. ¿Cómo llegamos a Lot? Ella le respondió Galileo tonto. Galileo que en hebreo ¿acaso no dijeron los sabios no extiendan la conversación con la mujer? Deberías haber simplemente dicho por don de Lot. Es decir Bruria que ya vemos un carácter fuerte de esta mujer Bruria cuando se encuentra con un rabino que le hace una pregunta le dice para Rabino y se lo dice agresivamente Galileo tonto y llamar así a un gran rabino hace 1900 años era mucha chutzpá mucha desparación bachatés y le dice vos estás infringiendo lo que los propios sabios dicen que los sabios dicen no extiendan la conversación con la mujer no hay que tener demasiadas conversaciones con las mujeres porque una conversación puede llevar una cosa y una cosa otra cosa entonces hay que evitarlo entonces en vez de preguntarme ¿qué camino debemos tomar a Lot? con tantas palabras directamente decime ¿hacia dónde Lot? con dos palabras le dices pero la reflexión es claramente no cambia mucho ¿no es cierto? Esther gustar echar dos palabras o cuatro palabras para preguntar por supuesto cuando los rabinos decían en Tirkia que no hay que extender la conversación con la mujer tenían que ver por esta idea de que la conversación va a llegar a algo sexual quizás y eso querían impedirlo de entrada pero una conversación casual en el camino no es lo que se referían a ellos entonces ¿qué es lo que intenta hacer Bruria? Bruria intenta demostrar que ella sabe ella sabe tanta Torah ella sabe tanta Al-Ajá como este Rabiosi que no lo llama Rabiosi lo llama Galileo Tonto Uriel también indirectamente y no quiero discutir contigo esto simplemente te digo algo más aparte de que ella está demostrando que sabe también ahí puede entenderse como una lectura un poco irónica yo sé y tú sé y yo que estoy del lado de la mujer a la que no puedes hablar te recrimino ¿no? porque ella está jugando también con la ironía sí siempre siempre hay algo de los relatos talmúdicos donde la ironía está muy presente y por supuesto que justo el tema que el Talmud decide retratar de Bruria su encuentro con un gran rabino que fue Rabiosi es esto decir a mí que me están discriminando yo soy la discriminada termino sabiendo mucho más que vos bien hay otro relato en el cual Bruria entra en la yeshiva en la academia de estudios rabínicos y ve a un estudiante de Torah y ve que está estudiando en silencio está estudiando y ella le pega le da como un cachetazo y le dice no se estudia de forma silenciosa hay que estudiar en voz alta primero que es un principio judío muy conocido que la forma que realmente de aprender con H intermedia los textos y el conocimiento es en voz alta nunca en voz baja porque no sé si te pasa a veces cuando estamos leyendo en silencio nuestra cabeza se puede ir a otro lado en cambio cuando leemos en voz alta estamos concentrados pero también ¿qué es lo que quiere demostrar ella a un hombre a un joven que tenía el privilegio hace 1800 años 1900 años de estudiar es como esa bronca que tiene ese enojo que tiene Bruria por decir ¿por qué él que es un ignorante que no sabe que hay que estudiar en voz alta termina estudiando y yo no puedo e incluso hay una historia más de Bruria una historia fascinante en la cual su esposo Rabimeir está siendo maltratado por gente en el barrio y como los rabinos no eran conocidos por tener mucha fuerza lo único que podían hacer era rezarle a Dios para que mueran estos malhechores que le estaban haciendo el mal y Bruria le dice en un momento a Rabimeir ¿qué estás haciendo? Rabimeir ¿qué estás haciendo? yo estoy rezando para que mueran ¿y dónde sabes que se puede rezar para que una persona muera? le pregunta a Bruria le dice porque hay un versículo bíblico en el libro de los salmos que dicen Itamu Jotim Minares que se terminen los malvados del mundo por eso es Dios si Dios lo dice yo puedo rezar para que eso suceda y Bruria le dice ¿estás leyendo mal? eso es todo lo que estoy diciendo son relatos que están en el Talmud pero los conversos así es más entretenido pero literalmente es así no me salteo una palabra Bruria le dice ¿estás leyendo mal hebreo? ahí no dice Itamu Jotim Minares Itamu Jataim que se terminen los pecados y la maldad y la maldad del mundo que el hebreo te permite al no estar puntuado al no tener nekudot te permite estas dos lecturas con las mismas consonantes pecadores o pecados Rabimeir porque era hombre quería terminar con las personas no con el problema Bruria que tiene un costado más femenino dice no, no hay que terminar con la raíz del problema la maldad no los malhechores finalmente Rabimeir reconoce que Bruria tiene una mejor lectura de ese texto bíblico y cambia su bendición y pide que vuelvan en teyugas que vuelvan en arrepentimiento acá vemos otra historia de Bruria con el Galileo con ese estudiante de Torah y con su marido que ella se mete ¿no? que tampoco era muy esperado de la mujer que incluso si ves un error en el otro no te metes así a un rabino a un estudiante a tu propio marido no se esperaba esto en cambio Bruria quiere demostrar que ella sabe por eso me parece muy interesante antes de volver a estos personajes has hablado del método del Talmud que creo que es interesante que nos lo señales que como es ese método de aprendizaje de lectura y de estudio bueno en su época estaba basado en el estudio sistemático de la Mishnah que es el libro fundante comparándolo con otras tradiciones textuales y orales como la Tosefta que se llama o la Braita es un estudio muy incisivo de la Mishnah que se tomaba la Mishnah como base se la estudiaba se la discutía se traían versículos bíblicos es decir se basa en la discusión entre unos y otros y se recogen esas discusiones claro el Talmud es una recolección de cientos y miles de discusiones que sucedieron a lo largo de tres siglos en diferentes academias de estudios rabínicos basados en la Mishnah discutiendo sobre si la posición de uno es la correcta la posición del otro es la correcta y en base a eso también como el Talmud se terminó convirtiendo en un libro de acervo cultural judío cuando están entre medio de todas estas discusiones el editor Talmudico trae estos relatos trae estas enseñanzas paralelas que no son el centro del debate rabínicos pero que se conectan de alguna forma u otra muy bien vale pues la verdad que es muy interesante esta mujer que nos ha señalado que tenía carácter como dices hablas de ellas en tu libro también que otra mujer también se destaca entonces por supuesto que si hay que conocer una mujer de los tiempos Talmudicos Bruria después hay otra mujer que vamos a leer este relato si te parece Esther que creo que te va a fascinar a ti a todos los que nos están viendo y escuchando vamos a leer este relato íntegramente vamos a analizarlo que te parece Esther vamos a hacer Talmud para enterarnos también de la metodología ¿cómo entramos también? esta mujer se llama Joma que ya siempre hay que decirlo los nombres ya aparecían en la Biblia pero también aparecen en los textos rabínicos hay que prestar atención a los nombres ya con Bruria Bruria significa Baruria lo que es claro para Dios una mujer que tenía claras las cosas y Joma puede significar en hebreo o bien caliente Hom o bien Joma un muro ya en el nombre entonces de vuelta la tradición talmúdica es prestemos atención a los detalles le encontramos entre todo el que tuvo entre todo lo que verse sobre todas las leyes matrimoniales y en un contexto en el cual la pregunta alágica era y por eso lo quiero poner en contexto la pregunta legal era cuando una cuando un hombre muere le deja a su esposa lo que se conoce la ketubá que es el contrato matrimonial que es una suma determinada de dinero para que la mujer pueda mantenerse por lo menos un año a conseguir trabajo otra pareja a realizar su vida en esta ketubá en ciertos casos particulares la mujer no podía cobrar el dinero de entrada sino que tenía que ir mensualmente y demás a reclamar al tribunal rabínico un porcentaje de esa ketubá para pagar las cosas que tengo que pagar en particular la comida la pregunta que se hace en Talmud es si la mujer puede reclamar como parte de la manutención de la ketubá vino puede vino no puede vino está bien está mal bueno hay discusiones si acostumbraba con su marido tomar vino todas las noches quizás puede pero una mujer antes de seguir una pregunta pero la mujer no hereda del marido si hereda pero hay casos particulares donde hay como se se guarda esa ketubá por diferentes motivos y hay un tribunal rabínico que va dando parte de esa manutención de forma semanal a veces tenía que ver casos cuando el marido tenía hijos que eran de otra mujer y eran los hijos de esta otra mujer los que heredaban y tenían que ir pagándole la ketubá a la mujer yo siempre pensé que la ketubá tenía más que ver con el divorcio y no con la con el caso de una viuda pero me parece interesante es que la ketubá tiene los dos fines es la ketubá se da la ketubá es un pagaré porque dice la propia Gemara dice que en un comienzo los jóvenes tenían que tener una suma importante de dinero para poder casarse con una mujer para poder asegurarse su futuro en caso de divorcio o de muerte imagínate que un joven tenía que tener para casarse a los 20 años 20 mil dólares y lo que pasaba dice Shimon Benchetta en el siglo I antes de la común que la mayoría de los jóvenes no tenía ese dinero entonces en consecuencia que es lo que sucedía se casaban cada vez más tarde o no se casaban no era bueno ni para los hombres ni para las mujeres entonces la ketubá es esta suma de vamos a decir 20 mil dólares 10 mil dólares lo que fuese para poder mantenerse por lo menos un año en vez de tener que tenerlo de entrada el hombre se aseguraba y lo escribía en la ketubá en caso de su propia muerte viudez o en caso de divorcio le va a pagar esta suma de dinero a la mujer y en ese contexto entra historia de Joma dice así Joma la esposa de Abaye siempre todas estas mujeres talmudicas que vamos a ver son esposas de madres de hijas de nunca totalmente independientes pero con nombre propio que ya no es poco Joma era la esposa de Abaye ¿quién era Abaye? en el siglo IV de la era común en Babilonia Abaye era el Messi de la época era el rabino más importante de su ciudad pero muere Abaye entonces Joma se presenta delante de Raba que solía ser el compañero de estudio de Abaye que ahora lo sucedió como el rabino principal de la ciudad ¿y para qué se presenta? para reclamarle su manutención es decir me pertenece parte de la que tú vas de mi marido tengo que cobrarla le dijo proporcioname el sustento Raba así lo hizo por supuesto querés el dinero acá tenés para la harina para el aceite para los pescados para el queso acá tenés el dinero Joma le reclamó proporcioname vino para mí pará pará acá en la lista que me mandaste que puedo veo muchas cosas pero vino no y quiero vino él le dijo yo sé que Najmani otro nombre de Abaye no solía tomar vino acá ya vemos algo es decir si yo hubiese sabido que él solía tomar vino quizás te hubiese puesto vino como parte de tu sustento porque imagino que lo que mismo que hacía él hacías vos eso también es otro principio central de la tzedaké de la ketúa que cuando uno la ketúa tiene que mantener el nivel de vida de la mujer antes de la muerte del marido entonces si estaban acostumbrados a comer carne y salmón todos los días bueno la ketúa tiene que responder a eso y no le puede dar simplemente arroz y maíz o harina no sé si tiene maíz en ese momento en ese lugar de mundo ¿sí? pero en este caso al parecer Raba que era muy amigo de Abay le dice pero él no tomaba vino ¿por qué me está reclamando vino? y aparte el Talmud dice que una mujer tomando vino sola es bastante problemático ¿no? ¿qué va a hacer una mujer tomando vino sola? ¿le van a ir el libido? ¿va a salir? ¿va a hacer cosas prohibidas? ¿no va a estar en sus cabales? no lo veía muy bien el Talmud entonces Raba dice ¿por qué te voy a dar vino? ella le contestó por la vida del maestro una forma de juramento rabínico es decir por la vida de mi difunto marido él me solía dar de tomar en grandes copas ella le hacía yo voy a explicar él le explicó así me daba de tomar copas así de grandes de vino le dijo también es interesante acá vemos algo de Roma muy interesante que es no necesariamente dice que Abaye también le gustaba el vino no es que decía tomábamos juntos grandes vinos él me daba de tomar a mi vino yo disfrutaba el vino siempre pongo el ejemplo con mi mujer y el whisky hay mucha gente que me regala whisky a mí porque piensa que los rabinos hombres heterosexuales le gusta el whisky a mí no me gusta el whisky para nada pero a mi mujer le encanta el whisky para mi mujer entonces si Dios no quiere yo voy alguien dice pero para yo sé que el rabino Uri no tomaba whisky ¿qué significa que no tomaba whisky? él no tomaba whisky yo tomaba whisky él no tomaba vino a Bahía yo tomaba vino y él me daba a mí en copas así de grandes y fíjense lo que pasa cuando le está demostrando físicamente mientras le mostraba el tamaño de las copas levantando así el brazo Esther presta atención levantaba el brazo así su hombro se destapó y una luz alumbró el juzgado ¿qué pasó? como que estaba mostrando y se le ¿no? se le todo el recato que tenía imagino de una prenda larga se le cayó y con la piel al parecer tenía una piel blanca una piel hermosa se iluminó todo el juzgado una metáfora ¿no es cierto? de una mujer radiante de ella hermosa que ilumina en un lugar con su presencia ¿acá estamos bien Esther? ahora viene la parte mejor del reato y esto quiero decirles está en el Talmud en el libro más sagrado del judaísmo no se van a imaginar lo que pasa Raba que era el juez se levantó en ese momento cuando el juzgado se alumbró de la luz por haber ver piel descubierta de esta mujer fue hasta su casa al parecer vivía cerca y le pidió a su mujer la hija de Rav Gista tener relaciones sexuales todo eso lo dice el Talmud vamos a resumir está hablando con todos se levanta de la sesión antes de tomar decisiones acerca del vino y se va a su casa para tener relaciones con su propia mujer a ver no sabemos el Talmud también es muy críptico en esta sagadota en estos relatos no sabemos si concluyó y dio un dictamen si podés tener vino no, no podés tener vino no sabemos pero algo sucedió cuando vio la desnudez o parte de la desnudez del brazo que para esa época era ver mucho o sea que no sabemos tampoco la conclusión del vino eso es maravilloso del Talmud eso el Talmud muchas veces deja debates abiertos tanto legales como en relatos que es el lector el que tiene que completar bueno porque Uriel acerca del vino yo creo que ella jamás se llama ¿no? ella debería de haber explicado que también necesitaba el vino para el kitdush es decir para la bendición sagrada del vino que se dice en el sábado y en el viernes por la noche eso es muy lindo eso es muy lindo Esther pero lo que digo es podría haber sido un buen reclamo pero ella ella no va por los rituales ella dice no ella va por el derecho el derecho yo tengo derecho a tomar vino no solamente tengo derecho es un placer para mí y lo disfrutaba en la vida de mi marido y ahora lo quiero seguir disfrutando también por eso estos relatos son lo que se llama Yotseminaclales sale es una excepcionalidad porque la mayoría de las mujeres la conclusión entonces también acerca de terminar con este rabino que se va a su casa tú cómo lo interpretas pero sigue la historia sigue la historia Raba se levantó fue hasta su casa y le pidió a su mujer la hija de Rafisda tener relaciones sexuales ¿por qué le pide tener relaciones sexuales a la hija de Rafisda? ¿qué es lo que le pasó a Raba en el juzgado? se excitó se excitó vio a esta mujer hermosa al parecer Joma esta mujer hermosa vio parte de su piel y su instinto sexual se elevó y yo no tengo plurito ¿cómo un rabino va a hablar así? el Talmud no tiene ningún problema de hablar de esto habla de sexo habla de enfermedades habla de menstruación habla de todos los temas que es un tabú no habla de esto que no hay que hablarlos ¿qué pasa? a Raba le pasa esto pero no es que va y quiere acostarse con Joma o tú hubiese sido un problema mayor él va y quiere acostarse con su propia mujer la hija de Rafisda le dice para ¿quién estuvo recién en el juzgado? a la hija de Rafisda le parece raro vos te vas a la mañana al juzgado volvés a la noche nunca volvés a media tarde a media mañana aquí algo pasó que a vos te puso de esta forma él le contestó Joma a la esposa de Abaye él la manda al frente él la manda al frente ¿por qué la manda al frente? bueno porque la manda al frente salió ella salió tras ella es decir la esposa de Raba salió tras Joma a buscarla y la golpeó con un candado de cofre hasta que la sacó de toda la ciudad de Mejosa donde vivía y le dijo ya has matado a tres y ahora vienes a matar a uno más tonto relato que aparece en otro lugar del Talmud que Joma al parecer Abaye era el tercer marido de ella que sus dos maridos anteriores ya habían muerto y ahora Abaye también murió y ¿qué es lo que siente la hija de Rafisda? que Joma no fue al juzgado únicamente para pedir vino sino ¿para qué? para conquistar a Raba que se había convertido en un gran rabino de la ciudad para tenerlo como esposo y decirle me lo vas a terminar matando porque mataste o se murieron tus otros esposos anteriores acá es una historia que es fascinante en diferentes niveles para interpretarlo primero es Joma cuando levanta los brazos para mostrar el tamaño lo hace a propósito sabiendo que quizás su hermosura su sensualidad va a poder conquistar a Raba y Raba le va a asignar el vino como ella quería es una estrategia de seducción o simplemente se le cayó y lo maravilloso del Talmud es que lo deja abierto depende del lector y cuáles son los prejuicios nuestros si las mujeres utilizan su hermosura como trampa para conseguir sus fines o dicen no simplemente se le cayó y el problema lo tiene Raba que se exitó ¿qué culpa la tiene Joma? y la segunda la esposa de Raba no se enoja con Raba ¿con quién se enoja? con la pobre Joma que quizás no hizo nada y que quizás es una simple mujer hermosa desdichada que tuvo la desgracia de que varios maridos se mueran pero es la propia mujer la que esconde también este machismo es la mujer la que utiliza y por qué no le decís algo Raba a tu marido es muy interesante Uriel muy bien traída esa historia me estaba acordando fíjate tú como los tiempos se van cruzando de una historia en Stizel en la serie de televisión en la que el protagonista se enamora de una mujer en la que han muerto dos de sus maridos y el padre le dice al protagonista que quiere ser pintor que quieres que te mate a ti también o sea recuerda todas estas historias que están allí en nuestra en nuestra acervo cultural y que se reflejan de repente en una historia contemporánea muy interesante la historia de esta mujer muy muy da para meditar lo interesante de lo que estás contando es que no hay juicio sino que simplemente hay relato que es lo lo que nos importa porque el juicio lo podemos poner nosotros pero hay una autenticidad de la historia que es lo que permanece y yo creo que ahí está también la clave de la permanencia del Talmud así es así es Esther tenemos tiempo para un relato más o no la verdad es que estaba muy cerca del final pero nos da mucha pena que no nos cuentes un pequeño relato más así que te te pido que lo hagas porque es muy interesante lo que nos estás contando bueno este relato por supuesto todos los que quieran el libro lo pueden ver acá estas historias que a veces dicen cómo el Talmud va a decir eso están yo lo único que mi principal trabajo fue la traducción tomé el hebreo arameo original que el Talmud está en estos dos idiomas lo traduzco al español y después empecé a interpretarlo a investigar sobre estas historias la última historia que voy a contar es la historia de una mujer llamada Yehudit no es la Yehudit del libro apócrifo Yehudit sino otra Yehudit nombre muy común dentro de muchas mujeres judías de la época y este relato es el siguiente es una mujer que dice el Talmud le dolía mucho parir esta era la característica de esta Yehudit estaba casada con Rabihía un rabino muy importante y le costaba mucho parir y por qué nos explica el Talmud porque al parecer todos sus partos que había tenido por lo menos dos eran de mellizos y que uno nacía a los siete meses y al otro al noveno mes no sabemos si esto se puede pasar no puede pasar una mujer tardó dos meses postrada en la cama pero al parecer tenía este tipo de parto muy doloroso aparte de mellizos uno nacía al término del séptimo mes el otro se quedaba dos meses más incubando en el vientre materno y entonces en un momento va a lo de su marido va a su marido y le dice en un primer relato le dice mi madre me contó que antes de casarme contigo ya me había comprometido con otro hombre por lo cual lo que le dice es nuestro matrimonio es inválido ¿para qué le dice esto? porque ella quiere dejar de parir porque sabe que cada vez que va a tener relaciones sexuales va a terminar pariendo y va a ser con dolor porque métodos anticonceptivos si bien el Talmud habla de alguno era muy difícil en el mundo antiguo nada seguro y ella no quería dejar de sufrir entonces la única forma de dejar de parir con dolor ¿cuál era? divorciarse del marido pero como la mujer no tenía el instrumento ella para ir y divorciarse del marido inventa una historia dice que cuando yo era chica me había comprometido con otro por lo cual nuestro casamiento es inválido por lo cual tenés la obligación de divorciarme el marido le dice esto que te contó tu mamá no es válido pero vigiles como pareces insensible al dolor de su mujer estoy contando rápido porque sé que tenemos poco tiempo no entonces ella se queda con el marido no, no le puedo hacer nada al parecer tiempo después no sabemos cuánto una vez que volvió a parir con dolor se disfrazó de otra mujer también hay varias historias talmudicas muy interesantes en las que mujeres se disfrazan para conseguir ciertos fines y va a lo de la yeshiva a la academia rabínica en la cual su marido era el rosh yeshiva era el rabino principal pero no se presenta como su esposa se presenta como quién como una mujer disfrazada y le pregunta le hace una pregunta legal la el mandamiento de procrear recae sobre el hombre o sobre la mujer pregunta la mujer ocultada disfrazada a su marido pero ahora no o a marido sino como rabino y mujer judía más del barrio y el marido le responde la respuesta lógica recae sobre el hombre porque la mitzvá el mandamiento creo que recae sobre el hombre y sobre la mujer me invitan en otro momento y lo comentamos pero por ahora créanme que esa es la resolución la lógica entonces ella dice ah entonces si recae sobre el hombre yo ya no tengo la obligación de tener hijos no porque recae sobre el hombre entonces va dice el talmud y toma una pócima para quedar infértil me parece una suerte de huyos yerbas y demás cosas y la mujer queda infértil así termina la historia y es un relato maravilloso en lo cual nuevamente una mujer que la propia sociedad la rincona a procrear a pesar de que un intenso dolor y que su marido es insensible al dolor y que la propia ley es insensible a su dolor que sabe que intentó divorciarse creando una historia no lo logró hacer ahora quedó anclada a su marido pero ahora utilizó la inteligencia utilizó su sabiduría utilizó artilugios legales para conseguir su objetivo que era que dejar de parir con dolor con la anuencia de ahora su esposo pero como autoridad rabínica de decir es cierto si el mandamiento recrea es sobre los hombres las mujeres no están obligadas por lo cual vos podés tomar esta pócima infertilidad donde el marido se enteró que era su mujer eso es otro tema la que le preguntó muy interesante esta negociación con la propia ley y con la historia muy interesante Uriel muchísimas gracias por último y antes por último y el principio nuestros seguidores ¿cómo pueden encontrar tu libro? la respuesta es no pueden porque se agotó la primera edición se agotó la hizo Río Piedras Certeza Río Piedras allí en España no creo que queden algunos ejemplares el que lo encuentra si alguien lo encuentra bienvenido sea está en algunas librerías pero ahora estamos prontamente a sacar una segunda edición ampliada y revisada que va a estar por lo menos en el corto plazo de forma virtual pero si alguno en Amazon va a estar en Amazon para poder descargar de forma virtual las mujeres del Talmud sabias, piadosas y rebeldes muchísimas gracias Uriel feliz nuevo año 5.782 y te esperamos seguir encontrando nuestro canal para que nos sigas ilustrando acerca de esta forma de leer y de entender nuestra cultura muchísimas gracias Uriel un placer Esther Shana Toba para todos Shana Toba y de la palabra Shana Toba y de la palabra Shana Toba y de la palabra Shana Toba